Los dos, los dos, ven Mi hermano, mira El tren moderno, la verdad que es una maravilla Vente, huele hasta nuevo, ¿sabes? El tren, ¿sabes? Está como nuevo, ¿cierto? No tiene nada de vida Súper lindo, súper cómodo y siendo fijo No se ve, aquí está conmigo Mira, el restaurante dice ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?